Hace, pues hace no mucho, hace unas dos, tres horas se registró un asalto en una de las zonas que otra vez uno supondría más vigiladas de la Ciudad de México. Asaltaron la joyería TANE en un centro comercial de Altavista. Marco Silva, buenas noches. Sí, eran muy buenas noches. Cuando creíamos que la cuota de violencia del día de hoy había terminado en la Ciudad de México, le toca a una exclusiva plaza comercial al sur de la ciudad. Es la Plaza Altavista 147, está en San Ángel y tiene muchísimas boutiques. Esta zona, no solamente la plaza, tiene muchísimas boutiques, muchísimas marcas internacionales de mucho prestigio. En lo que parece que fue un asalto simultáneo a dos de estas boutiques, el primero fue en la joyería TANE. Podemos ver en estas imágenes cómo los ladrones entraron. Se dice que son siete hombres y una mujer, rompieron entre ocho y nueve vitrinas, vidrios destrozados, regados por todo el piso. Y ahí también el mazo con el que se ayudaron para robar varios lotes de joyas que no han sido cuantificados. Cuando salían de este local, y aquí están los orificios en la puerta de entrada, cuando salían del lugar, ellos dispararon un poco para proteger su huida y provocar temor entre los vigilantes de la plaza comercial. A unos metros, es decir, contigo a dos locales, está también Carolina Herrera, otra boutique de una marca internacional de prestigio, reconocida. Ahí lo que se robaron fue un lote de bolsas, de bolsas de alto valor y se dio casi al mismo tiempo. Ya están los representantes legales de estas dos marcas en el Ministerio Público. La zona sigue vigilada por miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y pues lo que hay que decir es que esto sucedió cuando todavía las botijas estaban abiertas, Ciro. No nos han podido decir si hubo gente involucrada en el sentido de que si había clientes todavía en la zona, pero de que la plaza tenía gente en otros locales, seguro que la tenía porque todavía hay gente cenando y comiendo en este lugar. Así las cosas, sur de la ciudad, un asalto más. Este le toca a la exclusiva zona de Altavista, en San Ángel, Ciro. Gracias, Marco. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, gracias a Marco. Por cierto, en esa misma plaza comercial es la segunda ocasión que asaltan, que roban en la tienda Carolina Herrera. El otro robo ocurrió hace dos o tres años, segunda vez que atacan ahí. Eso en el sur de la ciudad.